Un poco loco si estás, pero hay que estar un poco loco porque si no la vida es muy aburrida, un poquito, sin pasarse. He hecho siempre lo mismo, estaría más loco si no lo hubiese hecho nunca y empezase a hacerlo a los 65, a los 70. Eso sí que sería una locura, pero seguir haciendo las cosas que has hecho toda la vida no me parece una locura. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.